En Santa Rosa fue asesinada por desconocidos una profesora. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la docente había denunciado acoso por parte de un mototaxista. Como lo hacía diariamente, la docente Nancy Ramírez Pulgarín se desplazaba hacia el centro rural Alomita, en el corregimiento de San Pablo, cuando hombres armados interceptaron la motocicleta en la que se movilizaba y le quitaron la vida. La semana anterior, el jueves, hizo una denuncia ante la Fiscalía en la ciudad de Medellín. Hoy, como era habitual, después del fin de semana, ella venía desde la ciudad. Ella había manifestado días antes una denuncia por acoso frente a una persona que se desempeña como mototaxista en este lugar. Nancy llevaba más de 20 años en sus labores profesionales y 8 años en Santa Rosa de Osos. Y hoy rechazo el asesinato de la maestra Nancy, porque nosotros desde las aulas promovemos acciones que fortalecen y promueven la vida. Como apoyo a esta investigación de este caso, estará el comandante operativo de la Policía de Antioquia. Desde el municipio de Santa Rosa de Osos, informó Milton Arbeláez, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!